Hasta la mano si tu estas gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, mmm, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, mmm, ven a gozar Me gusta chicas cuando mueven las cinturas Son mas sabrosas que la mierda beca Todas las feas aprenden su vela Este gaño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros y vienen con su cosa Hasta la mano si tu estas gozando Hasta la mano si tu estas gozando Hasta la mano si tu estas gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, mmm, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, mmm, ven a gozar Eso es así, los hispanos tienen fiesta Pini, 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 con invitarlo a Tiny Weiny Weiny, 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 bailan, merengue, bailan la rumba Bailan el cha-cha-cha Bailan la salsa, la soca, también el raca Un pasito para adelante y un pasito para atrás Todo el mundo va a ser piso con el general Se fue con un tiro Y todos los locos se salen en retiro Los malades en el baile lo tienen encendido Aquí el general con un nuevo estilo Haz a la mano si tu estas gozando Haz a la mano si tu estas gozando Haz a la mano si tu estas gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, mmm, ven a gozar Mmm, muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, mmm, ven a gozar, mmm Todo en el baile se estaban tomando Las mujeres se estaban bailando Villa un cojo me estaba saltando Y un ciego me estaba mirando Y un calvo se estaba peinando Y un sordo me estaba escuchando Y yo le nique, y yo le nique Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para un lado, para el otro Enseñale que tu sabes menearlo Para un lado, para el otro Enseñale que tu sabes menearlo Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, mmm, ven a gozar, mmm Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, mmm, ven a gozar, mmm Por eso digo muévelo, muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar Ese es su nuevo estilo Quien lo trajo el general Para todas las chicas Que le gusta el menear Y todos los varones Que no se quedan atrás Agarra a tu pareja Y ponte a vacilar Muévelo, muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar Muévelo, muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar Mami, ahora tienes que parar